Debemos preguntar porque es otra de las chicas que se las veo con Diego Armando Maradona y tanto se habló. Ninguna estuvo hasta ahora, ninguna dijo sí, yo estuve. Y están todas de novia. ¿Están todas de novia? Claro, ¿qué van a ser? ¿Gisela está de novia también? Estaba. Estaba, uh, empezamos mal. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo fue tu encuentro con Maradona? Mi encuentro fue, o sea, no fue nada previsto. Yo fui a bailar una noche de carnaval, como todas las noches. Terminé de bailar y me encuentro que estaba Diego en la tribuna, no sabía, en el palco. Y ya había preguntado por mí, a los dirigentes de mi comparsa, a los encargados de la organización del carnaval. O sea, ya te habías fichado, Diego. Sí. Bueno, me mandó a buscar. Yo justo fui a... Ese es el momento, ahí estamos viendo el video cuando estás hablando con él. Claro, claro. Ahí es cuando hablas por primera vez con él. Sí. ¿Y qué te dicen? Ese día, bueno, la primera noche que lo vi, fui a comer una hamburguesa ahí abajo del palco. Termino de bailar como algo porque estoy... Sí, mortal de hambre. Amén. Claro. Fui a comer una hamburguesa. ¿Cuántas horas bailan? Y son una hora y media. Una hora y media bailan. Pero intensa. Pero más la... Tenés que estar ahí en la concentración, todo suma, ¿viste? Con el traje, cansancio. Así que... ¿Cuánto pesan los trajes esos? Y depende del espaldar, el tamaño. El mío es chiquito, son dos alitas. Ah, bueno. Pero hay chicas que tienen trajes inmenso. Como un angelito. ¿Eh? Una angelita. Alitas chiquitas. Bueno, ¿y qué te dijo el angelito Maradona cuando te encaró? Que quería ir al cielo. Te quiero llevar. Quería el paraíso. Estaba charlando con él. ¿Qué te decía? No quería hablar con él ni sacarme fotos por justamente mi pareja que tenía. Ya habíamos hablado. ¿Qué hace tu pareja? ¿Qué hacía? No perdiste nada. ¿A qué se dedica? No importa eso. Yo no quiero ni meterlo en el medio. Yo creo que tu pareja no te dejó por esto. ¿Qué? ¿Te dejó por esto? Y es una suma de cosas. Es decir, hace 24 horas, 48. Y así, así. Pero si vos saludás a Maradona, ¿tu pareja te deja? Nosotras acá tenemos los hermanos. Pero como había muchos rumores que Maradona había estado con ella. No te cree tu novio, no te cree. Es abrir internet y encontrarte con la nueva amante o la nueva novia que pasó tres días con él. Pero perdón, perdón. Tu novio no debe vivir en un frasco. Sabe que cualquier mujer que se acerca a Maradona por lo menos va a generar un rumor. Claro, hasta que se compruebe. Te quiso sacar de encima, perdóname. Pero vos le dijiste, es verdad, es mentira. ¿Por qué no confías? Aprovechéme. Aproveché la volteada. Ah, aproveché la volteada. Hacía mucho que estabas en pareja. Tres años. Uy, qué. ¿Y qué pasó después de desastarla? No estás muy triste igual, ¿no? Sí, estoy mal. No, porque decís, bueno, ya está, ya fue, no sé qué. Estarías enojada, me imagino. No dije, ya fue. Dije, él habrá aprovechado para echarme. Pero el pibe o el señor te deja por un rumor. El pibe o el señor. Claro, pero no sé, ¿qué edad tiene? ¿Se puede decir eso? 37. Ah, 37. Bastante huevón. Te deja por un rumor por algo que ve en la prensa. Muy mal. Es raro. Sí, sí. No te veo.